Mateo 12, 33 dice, los conocerán por su fruto. ¿Cómo se supone que el mundo sepa que Cristo vive en nosotros? Y por decir verdad, si actuáramos mejor, no tendríamos que realmente predicar casi nunca. La gente podría ver a Jesús. Se oye mucho acerca de testificar y hablarle a la gente de Cristo, y yo creo en eso, pero pienso que muchas veces uno tiene que mostrarles algo antes de que escuchen alguna cosa que uno tenga que decir. Vea, el fruto se ve en el comportamiento, nuestras palabras, y por lo que hacemos por ayudar a otros. Mateo 21, 18 al 19, y amo estas escrituras. Y no quiero entrar en una batalla doctrinal sobre lo que derivo de esto, pero enfatiza un buen punto. Y dice en el verso 18, Y temprano en la mañana, al Jesús regresar de la ciudad, tuvo hambre. Pues hay muchas personas en el mundo hambrientas, y no estoy hablando de lo físico, en comida. Tienen hambre de algo más, y no saben lo que es. El mundo no les satisface a ellos. La vida no les satisface. Ellos no tienen contentamiento. Ellos ni siquiera saben lo que quieren, pero tienen hambre. Necesitan algo. Ellos ni siquiera saben lo que necesitan. Y habiendo visto una higuera solitaria, junto al camino, Él se acercó y no halló nada sino hojas. Y no olvide esa parte. Él no halló nada sino hojas. Y Él le dijo, Nunca más habrá fruto que saldrá de ti. Y de una vez, la higuera se secó. Creo que Jesús maldijo a la higuera porque era falsa. Pretendía tener algo que no tenía. Y les diré algo. Yo no quiero ser una higuera que solo tiene hojas y sin fruto. Vamos. En Juan capítulo 15, Jesús dijo, Mi Padre es glorificado y honrado por esto. Cuando llevan mucho fruto. Y así prueban ser mis verdaderos discípulos. Así que no comprobamos nada con lo que decimos. Es el fruto de nuestra vida que prueba quiénes realmente somos. Y una de las cosas que se supone que suceda al madurar espiritualmente y crecemos espiritualmente, como un bebé crece de la niñez a ser adulto, crecemos espiritualmente. Y requiere tiempo y toma esfuerzo. Y se necesita trabajo y también estudio. Y requiere hacer cosas como las que están haciendo ahora, separando un viernes para ir a escuchar a alguien enseñar la palabra, adorando juntos con un grupo de personas. Es mucho mejor que algunas de las cosas que hacían. Y le garantizo que mañana por la mañana se sentirá mejor de lo que antes se sentía cuando hacía lo otro. Amén. Juan 15, 16. No me eligieron a mí, Jesús dijo, sino yo a ustedes. Les he señalado y colocado con propósito los he plantado. Amo eso. En otras palabras, donde quiera que estén, no es un accidente. Dios dice, les he puesto en algún lugar. Te he puesto ahí con un propósito y te he plantado para que vayas y des fruto. ¿Verdad? Bueno, es que no me gusta dónde estoy. Pues, no le tiene que gustar dónde está. Está allí para dar fruto para Dios. Ahora, la definición de fruto es lo que se produce por la inherente energía de un organismo vivo. Así que, en otras palabras, cualquier cosa que salga del exterior es el resultado de algo que está pasando por dentro. Y sabe, así es que uno sabe si un árbol es de naranjas porque da naranjas. Sabe que un árbol es de manzanas porque da manzanas. Así que, puede saber que un cristiano es cristiano si usted ve fruto cristiano. La manera en que la gente puede ver que Dios está trabajando en nuestra vida es en cómo cambiamos. Ahora, eso toma tiempo. Uno no se arregla todo de repente. Seguiremos creciendo siempre que tengamos un cuerpo humano. Y por eso, no podemos dejar de aprender. Tenemos que seguir aprendiendo y educándonos y repasando las mismas cosas una y otra y otra vez. Así que, en Efesios 3.20 dice, Dios es capaz de hacer mucho más abundantemente todo lo que podemos pedir o pensar según su poder que opere en nosotros. Ahora, si solo dejáramos de tratar de tener a Jesús solo para nosotros y hacer de Él nuestro pequeño almacén y suplidor, le damos nuestra lista de 20 cosas que necesitamos hoy para seguir creyendo. Bueno, Dios, si Tú no lo haces y no recibo esta cosa hoy, yo no sé si puedo seguir adelante. Es que no sé si puedo seguir así. Si, mi aire acondicionado se dañó y el técnico no llega en tres días, estoy deprimido. Pero las cosas que Dios... Mire, usted no tiene idea de lo que Dios quiere hacer por usted. Cosas asombrosas. Cosas asombrosas. Cosas asombrosas. Cosas asombrosas. Cosas asombrosas. Cosas asombrosas. Cosas asombrosas.